Continúa incrementando el número de personas quemadas a causa de la manipulación de la pólvora que hasta la fecha ha dejado por lo menos 22 lesionados en el Valle del Cauca. Esto ha generado alerta en los entes del departamento para tomar acciones donde se evite el uso de estos elementos. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, hizo un llamado a los padres de familia para que protejan a los menores de edad que son los más afectados. Lo más importante es que no deben de haber quemados y menos menores de edad porque eso es responsabilidad de los padres. Entonces queremos hacerle un llamado a los padres de familia para que no dejen que sus hijos manipulen pólvora. Incluso los adultos no deben manipular pólvora si no saben. Entonces la recomendación es que por favor cuiden sus hijos, sean responsables, no les hagan que manipulen pólvora, cuídenlos porque a veces se van para la otra esquina y entonces van a manipular pólvora. Por otra parte, la Secretaria de Salud Departamental, María Cristina Lesmes, expresó con gran preocupación que por esta época los adolescentes frecuentemente son los que más manipulan estos explosivos, por lo cual se debe estar en alerta ante cualquier eventualidad. La solicitud a los padres de familia es cuidar a sus hijos, alejarlos de la pólvora y por favor tener control de sus adolescentes porque la gran mayoría de los quemados son hombres jóvenes. Sin embargo, las autoridades están a la espera de la reglamentación que cada localidad expida en cada uno de los municipios del departamento del Valle, esto para controlar y evitar los quemados con pólvora. Hasta el momento Cali, Tuluá y Ginebra son los municipios con más casos reportados.